Mirka de Llano sí que es buena amiga, renuncia al rojo vivo por solidaridad con María Celeste. Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video, esto es El Muro de la Fama. Yo soy Clau Bichman y bueno, miren la noticia de hoy es que a diferencia de lo que ocurrió con la venenosa Carolina Sandoval que cuando se fue todos sus amigos se dieron la vuelta. Órale bye, adiós, que te vaya bien, que chido que ya no estás en el programa. En el al rojo vivo pasó todo lo contrario. Recordemos que hace unos días sale la noticia de que María Celeste está fuera de al rojo vivo y su compañera Mirka de Llano acaba de decir que va a renunciar. Así es, renunció, ya no hubo renovación de contrato. Mirka de Llano tenía un contrato hasta el 15 de agosto, ok, en el rojo vivo. Y se planeaba renovar ese contrato todavía unos tres meses más. Pues bueno Mirka de Llano decidió, sabes qué, 7 de agosto, bye por respeto al público, es mi último programa. Así dijo y no llegó ni al 15 mis amigos, ni al 15 de agosto. Ella dejó un mensaje para su amiga donde dice Querida Mari, estamos viviendo en estos momentos sin precedentes en este mundo y ha sido un verdadero honor y placer compartir la pantalla contigo una vez más durante estos últimos meses para informarle al público sobre los momentos difíciles en los que estamos viviendo. Ha sido un momento histórico y único. Eso expresó a través de su cuenta, ¿no? Entonces la famada presentadora de la televisión continuó expresando su agradecimiento diciendo Te doy gracias por la oportunidad de presentar el programa juntas y me da tristeza el pensar que no estaremos haciéndolo en los próximos días que estarán en el programa. Mi tiempo en el rojo vivo también ha llegado a su fin muy pronto y me alegra poder estar a tu lado en este momento. Esto lo hace en donde sube una foto con su amiga. Aquí las vemos a las dos sonriendo y felices. Y pues bueno, esto lo dijo a través de Instagram, ¿no? Y por aquí también, en este caso, el miércoles 5 de agosto, pues ya fue el día como difícil para los fanáticos del rojo vivo porque María Celeste dio a conocer a través de sus redes sociales que estaba fuera del programa. Acuérdense que lo expresó, que con mucha tristeza, que bla, bla, bla. Dicen por ahí que Mirka de Llanos en Camerino, cuando se enteró de lo de María Celeste, pues se puso a llorar, ¿no? Estaba muy triste, yo creo que ya no quise seguir en un programa en donde se sentía a gusto con su amiga, ¿ok? ¿No? Pues todos hemos trabajado alguna vez, creo, con algún amigo y la verdad es que es muy agradable trabajar con gente que amas, gente que quieres y que si ya no está en el programa, que si ya no está ahí, sí, sí pesa, ¿no? Entonces, pues bueno, María en este caso ya dijo que los tiempos de Dios eran perfectos. Por ahí dijo, en este caso, mi tiempo al rojo vivo también ha llegado a su fin. Dice, los tiempos de Dios son perfectos, mi amiguita. Todo pasa por una razón y quién sabe lo que nos depara en el futuro. Tenemos que seguir creyendo que lo mejor está por venir. Tú has logrado tanto como mujer y periodista y todos los que te queremos, te aplaudimos. Gracias a cada uno de ustedes que ha estado con nosotros por tantos años y nos animan a seguir adelante. Aunque no estemos juntas frente a una cámara, sabes que cuentas conmigo siempre. Love you, Mari. También dijo que, pues, no planeaba quedarse. Dijo una aclaración, yo no planeaba quedarme aquí tanto tiempo. Dice, estuve temporalmente durante esta crisis sanitaria. Entonces, pues, bueno. Ellas, María Celeste y Mirka se conocen desde... Uf, desde que en los noventas se empezaron a dirigir Primer Impacto, imagínate. Entonces, es una amistad muy sólida. ¿Tú qué opinas de la decisión de Mirka? ¿Debió haberse quedado? Pues, al final, no es decir, pues, el trabajo es trabajo, amistad es amistad. Son dos cosas muy distintas, no tienen por qué ir entrelazadas. O, pues, fue una decisión correcta en solidaridad a su amiga. Déjame tus comentarios, dale like al video si te gustó la noticia. Y no olvides suscribirte al canal. Es gratis para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el Muro de la Fama.